Bienvenidos a un nuevo vídeo de la Fundación Palar y hoy os traigo una fascinante historia de desciframiento, misterio y redescubrimiento. ¿Estáis listos para sumergiros en el enigmático mundo de la escritura maya? ¡Vamos allá! Bueno, para apreciar realmente nuestro tema de hoy, debemos retroceder en el tiempo y situarnos en el corazón de Mesoamérica, donde una de las civilizaciones más avanzadas y enigmáticas floreció, la civilización maya. Una civilización de la que tenemos los primeros registros en el 1800 a.C. y con una época de mayor esplendor, a menudo referida como el periodo clásico, que se extendió aproximadamente desde el año 250 d.C. hasta el 900 d.C. Durante este tiempo, los mayas experimentaron grandes avances en áreas como la arquitectura, la astronomía, el arte y la escritura. Y fue en este periodo cuando se construyeron muchas de las grandes ciudades mayas que conocemos hoy, como Tikal, Palenque, Copán y Calakmul. Estas ciudades eran centros de poder político y religioso y albergaban impresionantes templos, pirámides y palacios. Además, el periodo clásico fue una era de florecimiento cultural para los mayas, con desarrollos significativos en la creación de complejos calendarios, en la realización de impresionantes obras de arte y, como no, desarrollando su sistema de escritura jeroglífica. Y a diferencia de los jeroglíficos egipcios, con los que fueron erróneamente comparados por exploradores europeos, los jeroglíficos mayas representaban un sistema de escritura único y autóctono. Este sistema, intrincadamente ligado a su cultura y cosmovisión, fue una herramienta vital para registrar su historia y eventos religiosos, y también para plasmar su ciencia matemáticas y lo más intrigante, su concepción del tiempo y el espacio. Desde las primeras inscripciones claramente identificadas como mayas datadas en el siglo III a.C. hasta su uso continuado más allá de la llegada de los conquistadores españoles en el siglo XVI, la escritura maya se erigió como un vívido testimonio del esplendor y la intrincada complejidad de esta civilización. Sin embargo, tras la conquista española, el conocimiento de este sistema de escritura comenzó a desvanecerse, llevando consigo secretos de una civilización que había sobrevivido durante milenios. Fue la colisión de dos mundos, donde uno se impuso sobre el otro, borrando de manera casi completa una rica herencia lingüística y cultural. La escritura maya es una verdadera maravilla del intelecto humano. Este sistema logosilábico, que combinaba logogramas con símbolos fonéticos, era una representación gráfica tan compleja como detallada de su lengua hablada. Cada glifo podía contar una historia, representar un objeto, un concepto o incluso emitir un sonido específico. La belleza de este sistema radica en su flexibilidad y profundidad. Un solo glifo podría tener múltiples significados dependiendo de su contexto y, a veces, un significado se extendía o se modificaba mediante la adición de otros glifos. Por ejemplo, un glifo podría representar una palabra completa como hawar o una sílaba que formaría parte de una palabra más larga. Esta dualidad de función era similar a la escritura japonesa que combina kanji y kana. En este caso, los kanji son caracteres logográficos traídos de China, cada uno representando generalmente una idea o concepto, por ejemplo, amor o paz. Y por otro lado está el kana, que está dividido en dos sistemas, el iragana y el katakana, que es silábico, por lo tanto, representando sonidos básicos de la lengua japonesa. Así, en un texto en japonés se usa ambos tipos de caracteres, el kanji para palabras clave, conceptos, nombres, etc. y kana para partículas gramaticales, inflexiones verbales y palabras para las cuales no hay kanji comúnmente usado o conocido. Por lo tanto, ambos sistemas, el japonés y el maya, combinan dos tipos diferentes de símbolos, logogramas y sílabas para formar sus textos escritos. Y esta combinación permite una expresión lingüística rica y flexible. Y en ambos casos, se puede usar un tipo de signo, el logograma o kanji, para transmitir la idea principal y otro tipo, sílabas o kana, para proporcionar detalles gramaticales o fonéticos adicionales. Curioso, ¿verdad? Por otro lado, lo que también distingue a la escritura maya es su estética. Estos glifos no eran meras representaciones textuales, eran obras de arte, ya sean tallados en piedra, pintados en cerámica o trazados en los códices. Los glifos mayas eran una expresión de la identidad cultural y espiritual maya. La escritura no era solo un medio de comunicación, sino también una forma de expresión artística, con cada línea y curva contando una parte de la historia de su pueblo. Y dentro de estos glifos encontramos una rica diversidad de formas y estilos, cada uno adaptado al medio en el que se presentaba. Ya sea en la monumentalidad de una estela o en la intimidad de un códice, cada glifo estaba imbuido de significado y propósito, y la disposición de los glifos en bloques organizados en columnas reflejaba una estructura narrativa que iba más allá de la simple escritura lineal, ofreciendo una experiencia visual y textual única. Y ahora, vamos a ver cómo se descifraron estos jeroglíficos. Bueno, esta odisea para descifrarlos comenzó mucho antes de lo que podríamos imaginar. Y es que desde los primeros contactos de los europeos con las culturas precolombinas, los misteriosos símbolos mayas despertaron un gran interés. Sin embargo, este interés inicial se vio opacado por la conquista y la imposición cultural, lo que llevó a la pérdida de mucha información vital. Y en ese momento, viene uno de los episodios más controvertidos y paradójicos en la historia del desciframiento maya, el papel del padre Diego de Landa. De Landa, nacido en 1524 en Cifuentes, la actual Guadalajara en España, ingresó en la Orden Franciscana y viajó a Yucatán en 1547 para participar en la evangelización y educación de los indígenas, en primer momento defendiendo su trato justo. Sin embargo, preocupado por la persistencia de las prácticas religiosas mayas, Landa estableció en 1562 un tribunal religioso en Maní, México, que se convirtió en una especie de inquisición. En un auto de fe de 1562, Landa ordenó la quema de miles de ídolos, objetos sagrados y códices maya, poniendo en peligro la memoria histórica de esta civilización. Los métodos agresivos de Landa causaron alarma y fueron condenados por el obispo Francisco de Toral. Por ello, Landa fue llamado a España en 1563 para defenderse de las acusaciones y tras un periodo de exilio y reflexión fue absuelto. Pero en un giro sorprendente del destino, Landa también dejó una huella que sería crucial para el futuro desciframiento de la escritura maya, ya que durante su estancia en España, Landa recopiló información sobre la historia, vida y creencias de los mayas, y tras su regreso a Yucatán como obispo de Mérida en 1573, publicó en 1575 la relación de las cosas del Yucatán. Este documento, redescubierto en 1864, casi tres siglos después, proporcionó un conocimiento valioso sobre la cultura maya, incluyendo detalles sobre su calendario, escritura jeroglífica, organización política y social y también las prácticas culturales. Y así, la obra de Landa se convirtió en una fuente crucial para comprender la civilización maya, comparándose su importancia con la de la piedra de Rosetta para el desciframiento de los jeroglíficos egipcios. Fray Diego de Landa falleció en 1579 en Mérida, México, dejando un legado complejo, ya que a pesar de su papel inicial en la destrucción de artefactos mayas, su posterior esfuerzo por documentar y preservar la cultura maya ha sido reconocido y hoy cuenta con una estatua en su honor en Izamal, México. Eso sí, cabe destacar que poco antes de que se redescubriera todo el alfabeto de Landa, ya en el siglo XIX, el interés por los jeroglíficos mayas resurgió con fuerza. Y fue gracias en parte a los viajes de exploradores como John Lloyd Stephens y Frederick Catherwood, que juntos, estos dos aventureros recorrieron las selvas de Centroamérica, documentando y dibujando las ruinas de una civilización que hasta entonces era prácticamente desconocida para el mundo occidental. Su trabajo, especialmente en lugares como Copán y Palenque, fue crucial para reavivar el interés mundial en la civilización maya. Stephens y Catherwood no solo capturaron la majestuosidad de las ciudades mayas en ruinas, sino que también registraron detalladamente los jeroglíficos que encontraron. Sus libros, ilustrados con precisión, llevaron la escritura maya a salones y bibliotecas en toda Europa y América, plantando las semillas para futuros desciframientos. Y es importante destacar que, durante este periodo, la comprensión de la escritura maya estaba aún en pañales. Aunque se habían hecho algunos intentos preliminares para interpretar los glifos, la mayoría de estos primeros esfuerzos se basaban en suposiciones incorrectas, como la idea de que la escritura maya estaba relacionada con las escrituras del antiguo Egipto, como os he dicho antes. No obstante, estos primeros pasos fueron fundamentales para establecer las bases sobre las cuales se construiría el verdadero desciframiento. Y fue ya en el siglo XX cuando los investigadores comenzaron a comprender que, aunque imperfecto, el alfabeto de Landa ofrecía pistas vitales para entender la estructura fonética de la escritura maya, ya que los errores de Landa en realidad revelaron aspectos fundamentales sobre cómo los mayas representaban los sonidos de su lengua en forma escrita. Y así, el trabajo de Landa combinado con los descubrimientos de los ya mencionados exploradores del siglo XIX y los avances lingüísticos modernos, formó una especie de puente entre el pasado y el presente, proporcionando un punto de partida esencial para el desciframiento de uno de los sistemas de escrituras más complejos y fascinantes del mundo antiguo. Y así, el siglo XX marcó un antes y un después en el desciframiento de la escritura maya. Y uno de los personajes más influyentes en este proceso fue el lingüista y etnólogo soviético Yuri Norozov. En 1952, Norozov publicó un documento revolucionario que cambiaría para siempre nuestra comprensión de los jeroglíficos mayas. Su hipótesis, basada en el alfabeto de Landa, proponía que los glifos mayas no eran ideográficos, sino más bien representaciones silábicas. Este enfoque silábico, aunque inicialmente recibido con escepticismo, pronto demostró ser una clave esencial para descifrar el enigma de la escritura maya. Norozov no solo abrió un nuevo camino en el estudio de los jeroglíficos, sino que también desafió las ideas preconcebidas de los expertos occidentales de la época, marcando un punto de inflexión en la epigrafía maya. Y siguiendo los pasos de Norozov, otros investigadores empezaron a compilar y analizar los glifos mayas con esta nueva perspectiva. Entre ellos Tatiana Proskwerakov, quien hizo contribuciones significativas al demostrar que los glifos no solo contenían información sobre fechas y eventos astronómicos, sino que también narraban las historias de las dinastías mayas. Y esto fue en la década de 1960, donde la destacada academia ruso-estadounidense transformó radicalmente nuestra comprensión de los jeroglíficos mayas. Trabajando en el sitio arqueológico de Piedras Negras en Guatemala, Proskwerakov comenzó a identificar patrones en las inscripciones que narraban eventos en la vida de los gobernantes mayas. Así, en lugar de los temas astronómicos o religiosos que se habían asumido, hasta entonces, por primera vez, los mayas eran vistos no solo como calculadores del tiempo y constructores de monumentos, sino como protagonistas de una historia rica y compleja. El trabajo de Proskwerakov fue un catalizador para un cambio de la epigrafía maya y demostró que los mayas usaban su escritura para documentar su historia de una manera muy humana, similar a como otras civilizaciones registraban sus propias crónicas. Y esto, abrió nuevas posibilidades para los investigadores, quienes comenzaron a ver los textos mayas no solo como artefactos arqueológicos, sino también como documentos históricos, mostrándonos una sociedad con individuos que tenían sus propias historias, luchas y triunfos. Y gracias a ello, el progreso en el desciframiento de la escritura maya se aceleró notablemente en las décadas de 1960 y 1970 gracias al trabajo colaborativo de arqueólogos, historiadores, antropólogos, expertos en arte, epigrafistas y lingüistas. Una colaboración interdisciplinaria que ha sido un factor clave en este desarrollo contemporáneo. Un trabajo en equipo para comprender la forma y estructura de los glifos, pero también su significado cultural y contextual. Esta aproximación holística ha enriquecido nuestra comprensión de la civilización maya, revelando aspectos de su sociedad, religión, política y vida cotidiana. Y en las últimas décadas, el estudio de la escritura maya ha experimentado un desarrollo sin precedentes impulsado por avances tecnológicos y una colaboración internacional más estrecha. La digitalización de las inscripciones y el uso de tecnologías como la fotogrametría y el escaneo láser ha permitido a los investigadores acceder y analizar detalles que anteriormente eran inaccesibles. Esta era digital ha facilitado la difusión de conocimientos sobre la escritura maya, permitiendo que investigadores de todo el mundo colaboren y compartan hallazgos en tiempo real. Además, la inteligencia artificial y los algoritmos de aprendizaje automático están comenzando a desempeñar un papel en el análisis de patrones en los glifos, abriendo nuevas fronteras en el campo del desciframiento. Además, el creciente interés y participación de las comunidades locales en la investigación y preservación de su patrimonio cultural ha fortalecido la relación entre el pasado y el presente, y los descendientes de los mayas están cada vez más involucrados en la interpretación y difusión de sus tradiciones y legado escrito, asegurando que su historia siga viva y sea contada con autenticidad. Y ya mirando hacia adelante, el estudio de la escritura maya sigue siendo un campo vibrante y en evolución, con nuevas tecnologías y perspectivas que continúan desvelando secretos de este enigmático sistema de escritura. Es un recordatorio de que la historia está viva, respirando a través de las piedras y los códices y que aún tenemos mucho por aprender de los antiguos mayas. Y bueno, pues eso es todo por hoy. Espero que hayáis disfrutado de este fascinante viaje tanto como yo. No olvidéis suscribiros para más aventuras arqueológicas y paleontológicas, darle a la campanita para recibir notificaciones, un buen like y seguirnos en las redes sociales, de la Fundación Palar. Ah, y echa un vistazo a nuestra web fundacionpalar.com porque allí encontrarás también las últimas noticias de arqueología y paleontología. Te invitamos a que nos acompañes en este apasionante viaje a lo largo de nuestra historia. Muchísimas gracias. Gracias.